Juan llegó a Ecuador el 16 de junio de 2019 y no sabe cuál es el proceso para regularizarse en el país. Las personas que ingresaron después del 26 de julio de 2019 no pueden aplicar a la visa Vero. Juan quiere ejercer su profesión y validar su título en Ecuador, por lo que entró a la página web de Cancillería para conocer el proceso. Luego de realizar el registro migratorio en el Ministerio de Gobierno, que es el primer requisito a cumplir antes de aplicar a la visa Vero, Juan inicia su proceso de regularización en el país. Para obtener su visa Vero, Juan necesita 50 dólares para pagar el formulario en cualquiera de las agencias de Ban Ecuador a nivel nacional, su pasaporte, que puede estar caducado hace 5 años, certificado de antecedentes penales apostillado, fotografía en formato JPG con fondo blanco máximo de 1 MB. Previo a realizar el pago de los 50 dólares, Juan debe inscribirse en la plataforma del Consulado Virtual de Cancillería www.consuladovirtual.gov.es. Recibirá un correo electrónico con el usuario y contraseña para ingresar a la plataforma y presentar la solicitud de la visa. Dicho mensaje le indicará que debe procesar el pago del formulario antes de presentar la solicitud de la visa en la plataforma. Con su recibo de pago en mano, Juan ingresará nuevamente al Consulado Virtual con su usuario y contraseña asignado para subirlo a la plataforma junto al resto de requisitos escaneados. De haber realizado el proceso correctamente, Juan recibirá una notificación de que su solicitud fue recibida y que pronto tendrá noticias sobre el avance y continuidad de su trámite.